Hidroaicén parece ser el hijo no reconocido de la concertación. Hidroaicén ha llevado una tramitación durante años, ya lleva tres años de tramitación, con el apoyo de ex-ministros y líderes de la concertación. Si no, vayan a preguntarle al PPD y a otros liderazgos importantes. Y este proyecto se ha ido avanzando etapa a etapa, y cuando llega el momento en que es gobierno la coalición por el cambio, aparecen hoy día parlamentarios que quieren ejercer una presión e instalar un manto de vicio sobre un proceso que ha cumplido con su etapa. El llamado que yo quiero hacer es a la concertación, a reconocer a este hijo que ha engendrado desde hace años y que hoy día es un aporte importante al desarrollo energético del país, si es que cumple con las reglas del juego, como hasta el día de ayer se ha aprobado. Yo creo que es necesario hacer la distinción entre las personas que están legítimamente interesadas en la protección del medioambiente y algunos políticos que han tomado un curso rápido de medioambientalismo, son ambientalistas de fin de semana, más propios de la oposición de un partido de un país bananero, y que verdaderamente lo que intentan es buscar un provecho político, quizás afectar en un par de puntitos al gobierno de turno, no comprendiendo que este es un proyecto privado, este es un proyecto que no beneficia al actual gobierno, este es un proyecto que no está vinculado al actual gobierno, este es un proyecto que de materializarse va a ver sus frutos, y vamos a ver sus frutos como chilenos en materia energética en muchos años más. Es por eso que ha sorprendido que algunas personas que nunca habían levantado la voz en el tema medioambiental, hoy día bajen bien por primera vez a Aysén para manifestarse en contra de esta iniciativa e intentar buscar un provecho político que creo que es lo que está finalmente detrás en este tema.